Voy a jugar con el timing, con un tercer ejemplo, que se llama el síndrome del arquero. Es una empresa de inteligencia artificial israelí, metió en el algoritmo 50 años de ejecución de penales. 50 años de ejecución de penales. Donde el choteador pateaba y veían hacia dónde iban los penales. En 10 países distintos del mundo, los más desarrollados futbolísticamente, y la liga, primera, segunda y tercera. Y después de una gran investigación, como 30 millones de penales, se dieron cuenta de lo siguiente. Un tercio va a la izquierda, un tercio va a la derecha y un tercio va al medio. Pero como es un trabajo científico, ¿qué pusieron? 32,7, 33,1. Ya cuando hay mucha coma no empiecen a creer en esos números. Pero los arqueros, en el 96% de las veces, se tiran a la derecha o a la izquierda. Solo el 4% de los arqueros, en esa cantidad de penales que vieron, se quedan quietos en el medio. Y la probabilidad de atajar un penal es exactamente lo mismo, jugándotela para todos los extremos todo el tiempo o quedándote quieto en el medio. Hay veces que no tomar decisiones o no apurarse a tomar decisiones es una buena decisión. Hay veces que no tomar decisiones es una muy mala decisión. Pero no nos tenemos que jugar siempre todo el tiempo, porque hasta uno se agota.